Los cojones de aguantar. Un total de 67.732 personas mayores de 65 años se benefician en Almería de las prestaciones que ofrece la tarjeta Andalucía Junta 65. Este documento permite acceder a distintos servicios, entre los que se encuentran descuentos en los servicios de transporte interurbano, los comedores de los centros de participación activa de mayores o la adquisición de gafas y audífonos. Además, los usuarios pueden disfrutar de otros beneficios, como el acceso al servicio andaluz desde la asistencia o de bonificaciones en actos culturales, recreativos y de ocio. Andalucía Junta 65 tiene dos modalidades, verde y oro, dependiendo del nivel de renta. Para obtener la primera solo es necesario haber cumplido los 65 años y estar empadronado en cualquier municipio de la comunidad autónoma. La modalidad oro exige, además, acreditar un nivel de ingreso inferior al 75% del salario mínimo interprofesional durante el año anterior al de la solicitud. En la provincia de Almería están actualmente activas 55.722 tarjetas de la modalidad verde y 12.010 de la oro. Por sexo, 28.932 hombres tienen la tarjeta verde y 1.132 disponen de la modalidad oro. En el caso de las mujeres, 26.785 mayores de 65 años tienen activa una tarjeta verde y 10.998 la oro. A lo largo de este año se han expedido un total de 2.640 nuevas tarjetas, de las que 2.292 han sido de la modalidad verde y 384 de la oro. Las personas que quieran obtener este documento podrán recoger la solicitud en las delegaciones provinciales de la Consejería de Salud y Bienestar Social, en los centros de participación activa de mayores de titularidad autonómica o en los ayuntamientos. También se puede gestionar la petición de tarjeta a través de la web. Para obtener más información se puede llamar al teléfono gratuito 900-2001-65. En cuanto a la renovación de la tarjeta que tiene 5 años de vigencia, la Junta de Andalucía se encargará de todos los trámites para enviarla ya actualizada a los domicilios, evitando así que las personas mayores tengan que encargarse de la realización de los mismos.